VIVA LA VIDA, VIVA EL LAMOR ¿Qué le pasa? Es que la cara de Yode ha sido mortal Por favor, eeeh No quiero ver un hielo ¿Qué tendréis que ver la estampa de Yode? Hola ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy traigo a la baby chula otra vez por aquí Estamos en Laos, eeeh, osea No, tanto eso no es aclarar No, tanto eso no es aclarar A mí me cubre hasta por aquí Ahora sí Pero estoy metido porque siento menos frío Si estoy más metido a la piscina que si estoy de pie por el aire Venga, me voy a relajar Y nada, vamos a empezar, eeeh Ah, que no he explicado Resulta que hace poco, bueno hace poco no No sé hace cuántos prometí que iba a hacer un Cuánto me conoce mi madre Entonces hoy mismo he pedido las preguntas por Instagram He recogido varias La catichula no sabe qué preguntas le voy a hacer Si acierta ¿Te hago odio a ti? Y si no me haces tú a mí Y ya está así de fácil Y por cierto, seguidme en Instagram si ahora no me seguís y ya está Venga, vamos a empezar Primera pregunta No me siga tanto así ¿Cuántas perforaciones tienes? Pero no, no les voy a contar No, no les voy a contar No, no les voy a contar Oye Siete Oye que ya sí te he dicho Ya he dicho Siete Vale, una, dos, tres, no Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Y diez Joder, eso hace cuando no estoy yo Sí, vaya Una, una de hace poco entonces Claro, dos Joder Una, dos y tres Joder Una, dos y tres Te ha matado Jajaja Cuando te hagas ir, socorro Vale Cuando te hagas ir, que me estoy muriendo hijo mío Siguiente Siguiente ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Deporte Chicos que has puesto difíciles, a ver, deporte te gusta hacer mogollón En plan es de que de salir por ahí eso Puede Pues ir a bailar Jajaja Sí, ¿no? Sí Me gusta, salir de fiesta, no sé Bueno, fiesta o tomar algo más que nada, no sé Ah, que luego tú ya se ibas al bailar, venga Jajajaja Pues sí, venga, te lo digo Sí, perdona Se va a las seis de la tarde de fiesta y vuelva a las siete de la mañana o ocho Sí, vuelve Sí, vuelvo Venga Para adentro A por el festero Eh, si quieres eliminar a tu hijo de la faz de la tierra, dilo Un poco ratico Pero me estaba presionando a la cabeza que poco más se atravieso la piscina Tercera País donde quiera ir con muchas ganas ¿Con muchas ganas? Al que tenga muchas ganas de ir Y lo digo mucho, tú eso sabes Sí Ah, no, ¿sabes? ¿Qué clase de hermana eres? ¿Las Maldivas? No, has perdido A México ¿Ya has estado? Jajajaja Chicos, si estás todavía cambiando de dónde quieres ir No, a Australia Siempre lo he dicho Los canguritos Tiki tiki tuku 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 Que os tenis que hacer ese viaje Jajajaja Adiós Sigue enfocado Que siiii A ver cuánto aguanta Fernando Suena la apnea Primer tatuaje de Fer Este si lo sabes Sí O el de los abuelos El de los abuelos El de Katy sonando YouTube Esos son de los abuelos No Pero luego fue el de los abuelos El primero fue Las letras de Sí Muy bien Muy bien Ay muy bien Jajaja Hola guapa tico Que bien Como me conoces de vida Jajaja Tombo Hala, que aguanta el mogollón que hacer es muy fácil en 2015 2015 porque 2016 septiembre 2016 fue cuando abrimos el canal conjunto no que fuerte como me conoce si yo lo pudiera comer una cosa por el resto de su vida cuál sería la pizza hay algo que me gusta mucho más que la pizza hay algo que me gusta mucho siempre me compra papi bueno si el poste no no pechugas con bechamel adiós más que la pizza sí que son mis elecciones no pechugas con bechamel pues pechugas con bechamel pero la pizza es también tu preferida a ver me gusta la pizza pero si tuviese que comer algo para el resto de mi vida prefiero pechugas con bechamel o pitoso a ver jajajaja jajajaja deporte que hizo en la infancia jajajaja muy bien tengo el titulo negro y todo eh asi que te despacito conmigo jajajaja mucho cuidado con mi chiquillo este bien rato te voy a tener ahí si lo decía por ti por la aguadilla colocaos un poquito más para aquí ya 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 estamos perfectos a que si a que si que si jajajaja pero se ha visto si jajajaja es que yo hice preguntas y respuestas también y me preguntasteis un montón de eso y después de decir que si me dijisteis cuáles y yo es que no me voy a decir eso ya es un poco de intimidad yo soy de a quien yo quiera jajajaja ella ya los ha visto porque me cotilla todo perdona te ordeno todo y cuando abro una bolsa no 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 yo tenia un pijama de cuando me fui a los angeles en madrid puesto en la cama dobladito y todo y lo fui a meter donde guarda los pijamas y ahi me encontro una bolsa no lo guarda los pijamas no si no cuanto te juegas cuando vayamos a madrid pero enseño que lleguen los pijamas jajajaja ah pues igual si es que no lo se hijo si tenia una bolsa ahi y digo hola voy a mirar pero esta cosa tan larga jajajaja abri y ya esta y geles y cosas así de dos cosas y ya esta el huevo y todo y ya esta mira lo que te haga feliz que hijo mio osea a mi me gusta usarlo como expreso jajajaja jajajaja hombre me imagino que eso no te lo vas a hacer eh jajajaja viva la vida viva el amor viva el viva el viva 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 jaja wija jajajaja jajajaja viva y hacearon lo que si hace que te camara mialezco o sea a mi la semana quiero llamar el cuerpo Y ya me olí algo y si lo pregunté me dijo si mamá, pues ya está Y es usted Que no, que broma Que he acertado Ah, es verdad Uy, como llueve, ¿no? Ah, no, que me está cayendo gotas de su... Sí, sí Que ha sido flojica, ¿eh? Ah, no, nos podemos poner así ya Que ha ganado ella, ¿eh? Si menos la primera me parece que ha... Uuuu, bien Y ya está, chicos, hasta aquí el video de Colacate y Shula Ha sido un poco locurita, pero bueno, ¿te ha gustado a ti como espectadora, Judy? Así a simple vista Ya sabéis cómo somos, somos impresionantes Bueno, que esperamos que os haya gustado Chocana Si queréis otro, dale muchos likes Es que está empezando a llover Eh, me ha pasado mucho frío, por favor, apoyadlo por lo menos por eso Darle me gusta Seguidme en mi Instagram Y bueno, los videos de Agosto yo creo que van a ser algo cortitos Más cortos que es habitual Pero bueno, y luego ya en Septiembre a tope, videos más largos Porque estáis acostumbrados a ver videos míos de 15 minutos y así Este no sé cuánto llegará Pero bueno, que luego siempre llegará Me callo Ya me habéis entendido Así que nada No, nos hacemos algo ya los dos para despedir, ¿vale? Vale Eh, jefa Bueno Chao, os queremos Ayú Adiós 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 Adiós